La verdad que sí, en las primeras horas de la tarde de hoy, cuando empezó la fuerte ráfaga de viento, nosotros hemos recibido cinco llamados, de los cuales hemos dado soluciones a cuatro árboles caídos justamente por las ráfagas del viento, los cuales fueron en la zona de la Escuela Agar, en calle Moreno concretamente, otro tuvo lugar en calle Artigas y Campamento de la Lluís, y otros dos en la zona sudoeste, más precisamente en el barrio Anacleto, Medina, y la última intervención que hicimos fue en el barrio Las Flores. Bueno, viene de trabajar, copiosísimas lluvias ya estaban anunciadas. La verdad que sí, nosotros estábamos esperando este fenómeno, según lo que indica el pronóstico, esto aparentemente va a durar un par de días, así que bueno, como siempre nosotros estamos preparados para afrontar la situación. ¿Cómo van a trabajar durante la noche? ¿Van a ir recepcionando llamados? Sí, como siempre se trabaja habitualmente, se recepcionan los llamados a nuestra línea, el 103, por ahí gente del 147 y las distintas unidades municipales también se ponen en comunicación con nosotros para así trabajar en conjunto, ¿no? Los llamados a menudo eran por el asfaltante de agrotileno, ustedes también los conectaban con desarrollo social. Sí, como siempre sucede con estos fenómenos, como te decía hoy, trabajamos conjuntamente con desarrollo social, parque y paseo, alumbrado, o sea, entre todos nos damos una mano. Se aguardaba una lluvia de 100 milímetros. Es lo que estaba pronosticado, así que bueno, acaba de empezar y empezó con caída de granizo también, así que bueno, esperemos que sea leve y que no cause daño, ¿no?